Música Muchas gracias Materrey Sean ustedes bienvenidos a esta esplanada de Santa Lucía Para nosotros, Roselis Guerra, es realmente un honor Estar hoy, aquí, en septiembre, en una tierra que para mí es la más bella Nuestra tierra regia Divertido, muy entretenido, el show de lujo, lo mejor Híjole, te juro, la de mi playa, labios rojos, nos complació con todas La música estuvo excelente, el ambiente excelente Nos atendimos con ojos claros Y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias Estuvo padrísimo, me encantó ¿Invitarás a la gente que siga viniendo al festival? Claro que sí, sí vale la pena venir a este tipo de eventos